en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la información de los diferentes sensores que tienen la microdip y sobre todo vamos a ver primero la información que recibimos de estos sensores para después poder utilizarlos en nuestras aplicaciones y proyectos como veis aquí he recogido algunas de estas informaciones que podemos obtener de los diferentes sensores y vamos a ir explicando las una a una aprovecho para decir también que este color que veis significa que ahora mismo estos bloques no están funcionando porque están fuera de otro bloque con el cual sí que funcionaría por lo tanto si alguna vez veis que tenéis este color en la zona de programación significa que es un bloque que no está funcionando vamos a comenzar por el bloque de rotación este bloque tiene dos opciones timbre y gira y lo podemos encontrar en el apartado de entrada en el apartado de más tenemos aquí lo que podemos hacer con este bloque es tener obtener la información de la inclinación que tiene nuestra microdip por ejemplo si yo por siempre lo que hago es mostrar este número en este caso si dejo rotación timbre voy a obtener los grados de inclinación que tiene la microdip cuando la inclinó hacia delante y hacia atrás vale esta información es muy útil para crear diferentes programas y antes de crear un programa utilizando algún sensor es una buena práctica hacer este pequeño programa saber qué números nos devuelve cada sensor que datos y a partir de aquí poder crear nuestros programas en este caso como digo nos va a decir los grados de inclinación que tiene la microbit en este sentido si cambiamos al de girar en este caso nos va a decir los grados de inclinación que tiene la microbit pero de derecha a izquierda vale por lo tanto esta sería la principal función de este sensor y de esta información con esta información como digo podéis realizar diferentes proyectos como por ejemplo decirle a microbit que si se inclina x grados a la derecha realice una acción se inclina x grados hacia la izquierda realice otra o si lo hace hacia delante o hacia atrás esto estas aplicaciones las veremos en vídeos posteriores vamos a ver ahora el bloque de nivel de luz es interesante también que lo pongamos aquí para ver qué niveles está captando nuestra microbit y poder utilizarlo en este caso como no es una microbit real nos permite nos a que nosotros vayamos regulando de aquí el nivel de luz que recibe pero si lo hacemos con una microbit real estaría bien que descargaseis este programa y intentar destapar la luz que recibe la microbit para ver qué números o qué nivel de luz va detectando en cada caso a partir de esta información podéis crear diferentes tipos de aplicaciones o proyectos este bloque también lo encontramos en entrada directamente en este apartado en esta parte de aquí el bloque de temperatura como bien dice nos muestra la temperatura exterior que está detectando la microbit igualmente podemos hacer por ejemplo que un programa que diga que si la temperatura es mayor de x grados pues se muestre un dibujo representativo o si es menor de x grados pues también se muestre un dibujo representativo de esa temperatura por ejemplo esto también la encontramos en el bloque en el apartado de entrada otro sensor que tenemos es el de aceleración este es muy parecido al de rotación y lo que hace es utilizar el acelerómetro que tiene la microbit para detectar también movimientos en él si nosotros estamos detectando la aceleración en el eje x la detectaremos de derecha a izquierda si detectamos en el eje y de arriba abajo en el eje z sería en profundidad y el de fuerza sería una combinación de todas otro bloque el sensor sería aquel que detecta el nivel de sonido que recibe nuestra microbit igual que el de luz en este caso como no podemos hacer un sonido no podemos enviar sonidos a la microbit porque es un microbit digital nos permite regularlo desde aquí y ver cómo actuaría dependiendo del nivel de volumen en este sentido igual que hemos explicado con el de luz estaría bien que crease este pequeño programa descargase esto en la microbit y probase diferentes intensidades de sonido para ver qué números detecta la microbit y a partir de aquí podréis jugar para crear vuestros proyectos después tenemos el de fuerza magnética el cual normalmente también utilizaremos el de fuerza ya que nos da un dato general de la fuerza magnética que detecta esto también es muy interesante ya que la microbit por esta zona de aquí tiene un sensor magnético y cuando nosotros acercamos un imán nuestra microbit irá poniendo aquí unos datos unos números y cuanto más cerca esté de nuestro sensor el número se incrementará cuanto más lejos el número se irá irá disminuyendo como hemos dicho igualmente con el sensor de luz y el de sonido estaría bien que probaseis que fuerza magnética detecta la microbit cuando acercáis un imán porque dependiendo de la fuerza del imán detectará unos niveles u otros a partir de aquí esto también nos puede dar juego para activar y activar algunas partes de nuestros proyectos o de nuestros dispositivos también es un bloque muy interesante se puede utilizar de muchas maneras diferentes y el por último el bloque de dirección de la brújula para empezar a decir que básicamente lo que hace es utilizar el sensor brújula que tiene microbit para poder utilizar esta información en nuestros proyectos de por ejemplo creación de una brújula digital que nos vaya marcando al norte todo el tiempo como digo lo más interesante de esta información es que toda esta información la probéis siempre de esta forma que estamos haciendo aquí mostrándola en la pantalla descargando la muestra microbit y haciendo diferentes pruebas para ver los datos y los niveles que os van dando de cada sensor con esta información como digo después podréis crear proyectos que utilicen estos datos para activar o desactivar cosas en los próximos vídeos vamos a ver cómo utilizar estos sensores y esta información para crear algunos proyectos con nuestra microbit y veréis que tienen unos usos y unas utilidades muy interesantes y y y